... ...desde el pasado 25 de mayo hasta el próximo 24 de junio... ...hay unos cuantos días por delante para visitar... ...alguno de los 26 establecimientos... ...incluso algunos si quieren repetir evidentemente... ...entre Almería, Guadulce y Roquetas de Mar... ...la tercera edición de la etapa solidaria... ...cuyo brindis inaugural se realizaba el pasado jueves... ...este es el spot que han preparado, lo vemos. ...de nuestra ciudad se viven experiencias de todo tipo. Nosotros hoy hemos querido hacer que vivan una muy especial. Sin duda para ellos, este será un día que nunca olvidarán... ...y es que... ...cada uno de ellos lleva luchando durante más de 365 días... ...para poder disfrutar hoy, como todos nosotros hacemos... ...de un día normal... ...y algunos, mucho más. Colabora con nosotros pidiendo tu tapa solidaria de Almería... ...desde el 25 de mayo hasta el 24 de junio... ...y disfruta del placer que hay en ayudar a los demás. Para ellos van, y son ellos que van parte de esta asociación... ...los que aparecen en este spot chulísimo... ...la verdad que muy entrañable. José María Zorín, buenas tardes, bienvenido, hombre. ¿Qué tal, amigo? Cazadores de sonrisa, mira que me gusta a mí decir esto... ...este nombre de esta empresa que tú tienes, de esta organización... ...que es chulísima, ¿no? Estábamos comentando, déjame que diga esto... ...que ha habido 65 personas, me acabas de decir hace un momento... ...que entraremos al spot, que han echado un cable... ...con esta nueva edición de la ruta de la tapa solidaria. Efectivamente, como comenté el día de la presentación... ...cuando hablaba con los medios y la gente que pudo asistir... ...le decía a todos que este proyecto es más que una ruta de una tapa... ...era una ruta de personas que piensan en personas... ...y prueba de ello eran las 65 personas con las que he podido trabajar... ...y coordinar todo esto para que este año... ...pues vayamos como vamos, ¿no? Que hemos empezado muy fuerte. Claro, venimos al amigo Juan Manuel... ...que yo por lo menos había perdido un poco la pista... ...yo no sabía si estaba en Almería, está trabajando fuera... ...me dices que sí, que está trabajando, sigue cocinando evidentemente... ...porque es su pasión... ...y lo está haciendo ahora mismo fuera de Almería, ¿no? Pero ahí lo tenéis, un año más, echando un cable. Sí, siempre que ha podido... ...bueno, él de hecho, como sabes... ...todas las campañas que he montado y preparado, siempre lo he tenido dispuesto... ...lo único que nos tocaba es coordinar bastante, con bastante antelación... ...la agenda suya que tiene y las posibilidades que tenemos nosotros en el tiempo... ...para poder cuadrar y que este apoyo que hace él de forma desinteresada... ...pues se pueda compatibilizar con su calendario, ¿no? ...con su agenda y así puede estar todo trabajando y sacar las cositas delante. Este año se sale de la capital, agua dulce, roquetas, se amplía un poco el abanico... ...26 establecimientos, bueno, no está mal, ¿no? Sí, estoy bastante contento porque... ...pues habíamos estado trabajando simplemente en Almería... ...el año pasado tuvimos uno en agua dulce, ahora tenemos cinco... ...roquetas no habíamos conseguido y ahora tenemos dos... ...que las que no, pues son unos pilares que ahora en la zona de verano... ...cuando empieza la época de vacaciones, puede venir bastante bien... ...también que existan locales en esas zonas para que la gente pueda tapear. Ahora hablaremos de los establecimientos, incluso la tapita que han preparado... ...quisiera recordar que la primera edición de esta ruta de la tapa solidaria... ...el Banco de Alimentos fue, en fin, la asociación escogida... ...para donarle la recaudación, el pasado año fue Currojo Almería... ...este año la asociación de padres y madres de niños con cáncer, ARGAR... ...que son sus siglas, ¿no? Sí, sí, hice una convocatoria oficial para poder agilizar... ...y llegar a más ONG de forma más rápida, ¿no? Ya que tenemos la tecnología y que la gente ya conoce el proyecto... ...y sabe cómo nos preparamos y cómo desarrollamos todo... ...pues abrir el abanico de posibilidades y ver a quién se le podía destinar, ¿no? Tuve mucha suerte porque al final se presentaron 10 proyectos... ...10 ONG con ideas muy bonitas y muy chulas... ...pasé un fin de semana fatal porque tomar la decisión al final... ...de a quién le vas a ayudar, a quién le vas a destinar los fondos... ...no es fácil, sobre todo cuando había varios proyectos que también están relacionados... ...con niños y o si no con mujeres con cáncer y la situación en la que... ...pues al final tuve que pensar en frío y decidir uno y, bueno, lógicamente... ...los enanos de ARGAR, mi corazón está con ellos. Como esto me da la impresión que va a haber más rutas, más ediciones... ...pues se va repartiendo un poco lo que se recaude. Edu, antes de ver otro vídeo que tenemos sobre una app que es una aplicación de móvil... ...no sé si esto le suena ya un poco, que también está muy chula, y tiene que ver un poco con las nuevas tecnologías... ...fotografías, por hablar un poco de los establecimientos y de la tapa que han preparado y demás. Por cierto, tengo aquí las banderitas que me has traído de tres negocios diferentes... ...Pan Hidalgo es uno de ellos, otro se llama Biosabor y la otra se llama... ...José María Cámara, en Zazaden, ¿sí? En Zazaden, sí. ¿Esto qué es? ¿Se encontraban esas banderitas en...? Estas son empresas que, bueno, pues, bueno, en Zazaden lleva conmigo desde el principio del proyecto... ...y este año he tenido suerte y he conseguido que Biosabor y Pan Hidalgo también se incorporen a esta tercera edición... ...y, bueno, pues, lo que quiere decir eso es que son bares que su tapa tiene un producto de una de estas marcas... ...entonces, estas marcas lo que han hecho ha sido, pues, abastecer al local, pues, Biosabor... ...pues, lógicamente, pues, tomates, pepinos, calabacines o papaya, igual que en Zazaden y Pan Hidalgo de pan, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos haciendo con lo de las banderitas? Por un lado, llamar la atención de la gente cuando esté en el bar y así el que no tenga la tapa su diaria, pues, la pida... ...también hacer un poquito de marca y, por otro lado, pues, como tenemos la aplicación y que hay unos sorteos ahí esperando al público... ...pues, que la gente vaya reconociendo cuál es la tapa, que puede participar en un sorteo y la pida. Bueno, si es posible, vamos viendo algo de imagen, algo que tenga que ver con gastronomía. O sea, por cierto, ¿son tapas que se van a elaborar expresamente para la ruta o están ya en la cárcel de algunos de los establecimientos? Salvo cuatro o tres tapitas, todas las demás se han elaborado desde el principio, o sea que ha habido muchas vueltas de hojas. Vale, como decimos, repartidos de los 26 establecimientos entre la capital almeriense, agua dulce y roquetas de barro. Imagino que en el hueso del pelotón, pues, está aquí en la capital, ¿no? El hueso lo tengo de momento en Almería. De momento en Almería. Oye, en las dos ediciones anteriores, mientras que estamos viendo estas imágenes de cada uno de los establecimientos y la tapa preparada, ¿esto va cojando, va calando en la población, en la sociedad? Yo veo que la gente, la idea de que se pueda tomar una tapa y en su rato de ocio poder colaborar y que no sea tampoco algo que le suponga a ellos un desembolso grande, pues está aceptado, está bien recibido y incluso los hosteleros ya se van mentalizando y se van preparando para las fechas y van ya con caes que cuando me reunía con ellos al principio, no, yo ya tengo pensada mi tapa, ya sé lo que voy a hacer, tal, pues eso son alegrías, ¿no? Porque ves como que la gente está a la espera de ver qué pasa, ¿no? Y luego, pues yo, por ejemplo, este fin de semana que ha sido el primero, ver cómo estoy al otro lado de la pantalla y el movimiento y la difusión que ha habido y el empuje que ha habido de personas que, o sea, fuera de los medios y fuera de canales preparados para esto, sino personas en sí, particulares, ¿no? Que dices, están entregados, ¿no? Y bueno, pues creo que hemos empezado fuerte, de hecho hay algunos locales que no me esperaba que fueran tan fuertes y ya estamos renovando con ellos los tickets y bueno, pues nos quedan todavía prácticamente, como lo que dice, un mes. Ya lo creo, hasta el próximo 24 de junio. Están viendo, en fin, el emplatado, la presentación, lo atractivo del bocado. Son tapas, creo que lo han visto en el cartelito, donde hay que pagar un plus de dos euros, creo que es así, ¿no? Efectivamente. No sé si la mitad es para este recibimiento o la otra mitad para lo que se recaude, en este caso para el GAR, así funciona más o menos, ¿no? Sí. Evidentemente, pues esto conlleva un gasto y tiene que dar un mínimo beneficio. Claro. Estamos hablando de... Cubrir un poco. Cubrir un poco lo que... Para ellos ya bastante es el... Yo creo, de mi punto de vista, que el negocio, que tengan sus camareras explicando el proyecto, que tengan en su género y que tengan que tenerlo todos los días del mes, porque si llega un cliente y pide la tapa soledaria, se la pueden ofrecer, pues creo que no les puedo pedir también que abonen todo el capital del valor de la tapa. Así que... Y pintor tiene todo esto, tío. Sí, esto tiene una suerte... ¡Qué rico! Te lo digo, de verdad. Evitando las fotos le pasó un poco mal. Sí. La plazuela, que es un bar que está en la calle real, la parte de arriba, el joven ya no es esto. Sí, que hay joven ya no es eso. Exactamente. Repito, almería capital, agua dulce, roquetas. Un par de cositas. Esto que tengo que ver, venga, vamos a empezar por lo de los tiques. ¿Esto qué es? Esto que yo voy a mostrar aquí. Esto es nuestra forma de controlar y poder hacer una base de datos para informar en futuras ediciones a las personas que pillan la tapa solidaria. Entonces, cada negocio que participa tiene su taquito inicial y entonces cada vez que una persona pide una tapa solidaria le tienen que dar un tiquecito de estos. ¿Qué se va buscando con eso? Por un lado, saber cómo van las ventas de tapas solidarias y por otro lado, como puedes ver, poner su nombre, sus datos, para que al final de la campaña, si hay sorteos, podamos contactar con la persona. E incluso, bueno, pues este año tenemos una novedad que es el código QR que se veía allí y eso es pues como queremos, ¿cómo te diré yo? Pensando en evitar el usar tanto papel, ¿sabes? Pues dices, oye, ¿y si vamos empezando a meter la idea de que todo puede estar dentro de un móvil, ¿no? Todo puede estar dentro de una app y que la gente pueda registrar sus tapas y que evitemos tanto papel, claro, un mapa para que la gente pueda localizar los bares rápido y la verdad es que la app ha sido, vamos, una maravilla. Pues vamos a ver esa promo que habéis hecho de esa app app. Aparece el amigo José María y el amigo Juan Manuel, el cocinero almarianse. Nos vemos. Adelante. ¿Estás tomándote tu café? Vamos, que vienen los dalgares y esto está aún sin terminar, ¿eh? Que sí, que sí, pero dame dos minutillos que me estoy descargando la aplicación de la tapa solidaria. A ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame eso. Yo te pongo al día. Mira, este año puedes localizar los bares en un solo clic, puedes enterarte todo lo que pasa y además, si quieres, puedes participar en los concursos que van a celebrar este año. ¡Ostras, qué chollazo! ¡Chollazo! Chollazo es que te la puedes descargar de forma gratuita, tanto para Apple como para Android. ¡Ostras! Voy a descargarmela yo también, ¿eh? Deja, deja, que vienen los dalgares y tienen muchas cosas que hacer. Geocalizar, ¿no? Sí, geocalizados y tal. Es que es un chollazo lo que te comentaba, que yo llevo preparando el proyecto desde octubre. Y por el camino me he encontrado con auténticas maravillas de personas, ¿no? Y tuve la suerte también de presentar mi proyecto a una convocatoria que hicieron una empresa que se llama Surática Software, de aquí de Almería. Y la gané. Y entonces el premio era, pues, una cantidad de horas de trabajo por valor de 3.000 euros, ¿no? Y destinado a trabajo en qué. Digo, yo quiero una app, quiero una app, lo tengo muy claro. Creo que podemos trabajar bastante bien el que la gente pueda tener su bar localizado en un clic, pueda acceder, pueda saber a cuánta distancia está de un bar que participa en la etapa solidaria. Y si encima le vamos metiendo juego, pues, ¿a dónde podemos llegar, no? Pues, estos chicos han hecho un trabajo muy chulo, la verdad. Bueno, tú te lo quises y tú te lo comes, apareciendo incluso en Les Pot, hay que hacerlo así. A ver, pues, al final es improvisar un poquillo porque... No, me ha quedado bien, ¿eh? Está chulo. Ya me lo has dicho algún que otro el sitio, dice, oye, te veo como el Harrison Ford, ¿no? Sí, sí. Sobre todo Harrison Ford, pero sí, la verdad es que ya llega un momento en que dice, pues, ¿por qué no, no? Dice, no teníamos tampoco a quién meter en esa parte y, pues... Bueno, no, pero queda bien, entre Juanma y tú, lo habéis hecho muy bien. Bueno, hasta el próximo 24 de junio, durante estos días, si quieren participar, recuerdo, Almería Capital, Agua Dulce y Roquetas, tercera ruta de la etapa solidaria, hay que pagar un plus de dos euros, la mitad para el estadecimiento, un euro para el estadecimiento, el otro para, en esta ocasión, en esta edición, para argar la Asociación de Niños con Cáncer de Almería. ¿Tiene alguna cosita que añadir, José? Pues, nada, que muchas gracias por todo el empuje que están dando todas las personas y que parece que estos niños, que tienen bastantes cosas que pensar, más que la que están haciendo y viviendo cada día, pues puedan disfrutar de un área cómoda, que es para los que vamos a destinar los fondos. Así que, todo el mundo a tapear. Que vaya bien, gracias por la visita, José María Azarín. Gracias a vosotros. De sonrisas. Sí, señor. No sé si hay tiempo de meter un trocito de voz, lo hacemos mañana, Edu, de una chica que se llama Silvia Pérez Cruz, que llega este sábado al Maestro Padilla a partir de las nueve, con un espectáculo que se llama Vestida de Nit. El leo, literalmente, es una de las voces más sobrecogedoras que ha aparecido en los últimos tiempos en nuestro país. Así canta esta mujer. Mañana más, seis y media. Gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!